Sí, acá en la Escuela 6, que nos han comprometido en colaborar con una ampliación. Hemos realizado seis aulas para las escuelas provinciales, más las seis aulas que estamos inaugurando hacia fin de mes en la localidad de San Clemente, en la Escuela Municipal de Bellas Arras. Hemos construido 12 aulas y también le hemos dado un acompañamiento financiero a la Escuela Secundaria de Mar de Tuyú, para que también pueda, en un espacio, tener de manera provisoria un aula, esperando las ampliaciones necesarias. La semana pasada estuvimos con autoridades de la provincia, ya pensando en el año que viene y de las necesidades que tenemos, y necesitamos, más allá de la construcción de nuevos establecimientos educativos, necesitamos construir 12 aulas en los establecimientos existentes, y eso tiene que ver con el crecimiento que tiene el Partido de la Costa, y bueno, un poco es ponernos de acuerdo, como en este caso, que nos comprometimos con la provincia y con la escuela y con los vecinos, que el municipio va a financiar esta obra en la Escuela Provincial, y lo hicimos acá en la Escuela 6, en la Escuela 13, en la 5, en el Jardín también, y bueno, querríamos hacer algún aula más, pero también uno tiene que ir poniéndose de acuerdo con las autoridades, que estén los cargos de los docentes también, y todo el proceso burocrático que lleva a tener un aula más en un establecimiento, así que por eso ya estamos trabajando en el próximo año. Sí, uno de los temas que el prioritario que teníamos para hablar, que lo que más nos surgía era ese, porque tiene que ver con el ya, que en cualquier momento viene el frío y que las escuelas ya tienen que tener todo el sistema de calefacción habilitado. El año pasado el municipio subsidió todo lo que tiene que ver con la reparación de los calefactores, compra de nuevos calefactores, y porque nos habíamos acordado con ellos, nos dieron la autorización que lo hiciéramos, y en este año estamos a la espera de que esté el fondo de gas, que me dijeron que en pocos días va a estar el fondo de gas de la provincia para que las escuelas, igual entendemos que no se va a llegar a todas, y ya estuvimos hablando con el Consejo Escolar que el municipio financiaría lo que esté restando, igualmente el día viernes en la Escuela 7 de San Bernardo, que tenía una dificultad, le hemos dado un subsidio para que pueda reparar todo lo que es la calefacción, el sistema de gas, se lo habiliten nuevamente, puedan recuperar el comedor, eso en 10, 15 días está resuelto. Lo tenemos que hacer por vía de subsidios, que les digo, es porque las escuelas, cuando son municipales, como es la de Bellas Artes de San Clemente, nosotros directamente podemos llevar la obra. Cuando la escuela no es de la propiedad de la municipalidad, sino que es de la Dirección General de Escuela de la provincia, ahí tenemos que articular con las autoridades, que la verdad que el trabajo es bueno, nos ponemos de acuerdo rápidamente, lo vamos a llevar adelante, pero bueno, a veces sucede en esto de que no... alguna cuestión por la burocracia misma que tiene la provincia de Buenos Aires, demora un poco más en resolverse. Sí, bueno, acá nosotros hemos presentado para que se pueda construir un primario más, el jardín está prácticamente terminado en lo que es la construcción, 95%, queda muy poquito, traer lo que tiene que ver con sanitarios y se finaliza, por eso también en esa reunión le pedimos la resolución de creación con los cargos para que en el transcurso de este año ya podamos tener ese jardín, porque tenemos chicos que necesitan ser escolarizados, que no lo son, porque no tenemos aulas suficientes en jardín, y se están licitando otros jardines, también se está licitando un jardín para esta localidad, para Mar del Tuyú, más hacia la calle 90, se está licitando un jardín en Costa Azul, y un jardín para la localidad de Nueva Atlántida, esos son los tres que están en proceso de licitación, y después hemos pedido nuevos establecimientos educativos, la construcción de nuevos, porque, por ejemplo, la ENET de Santa Teresita, hoy tenemos más de mil alumnos en la escuela, el edificio se ha hecho todas las ampliaciones posibles, tiene muchos inconvenientes de infraestructura, y requerimos tener un edificio nuevo como el que se pudo construir en Mar de Ajó, ya nosotros le hemos donado una manzana ahí contra la ruta, 27 y ruta, y bueno, esperamos también que pueda avanzar ese proyecto, y que podamos tener también ese nuevo establecimiento. Bueno, eso es particular de nuestro distrito, y de algún otro distrito más, no somos muchos, lo que tenemos es un crecimiento así exponencial, nosotros crecemos al doble de la media de la provincia de Buenos Aires, y por eso estas necesidades de lo que estamos hablando constantemente, de nuevas aulas, nuevos establecimientos educativos, extensiones de redes de clacas, extensiones de redes de gas, o ampliación de los hospitales, como lo que estamos haciendo ahora, porque necesitamos más camas, y esto tiene que ver, porque crece nuestra población al doble, entre el censo de la provincia ha crecido 8%, nosotros crecimos 15%, y entendemos que en estos últimos 7 años se ha acelerado ese crecimiento, y que estamos muy por encima de ese 15% de crecimiento anual.